igual a si ustedes saben de qué es este árbol como que fuera de papaya la hoja verdad pero lo que veo que tiene bastantes flores no sé qué tipo de árbol es este muchas flores de qué será que está a la par de un río y así las flores y y y y y y y Gracias.